¡Manzanita de Cabinas! Rosa María, la mujer que yo más quiero Hace tiempo que se fue Rosa María, por ti me desespero Rosa María, por ti me desespero Rosa María, tú tienes que volver Rosa María, la mujer que yo más quiero Hace tiempo que se fue Rosa María, por ti me desespero Rosa María, por ti me desespero Rosa María tú tienes que volver a ir donde estará Rosa María no volverá Rosa María no volverá Muchos dicen que la han visto yo no la he podido ver Muchos dicen que la han visto yo no la he podido ver Y la he buscado por todas partes de pena me moriré Y la he buscado por todas partes de pena me moriré ¿Y dónde estará? Rosa María ¿Y dónde estará? Rosa María ¿Y dónde volverá? Rosa María Rosa María la mujer que yo más quiera Rosa María la mujer que yo más quiera Hace tiempo que se fue Rosa María por ti me desespera Rosa María por ti me desespera Rosa María tú tienes que volver Rosa María la mujer que yo más quiera Rosa María la mujer que yo más quiera Hace tiempo que se fue Rosa María por ti me desespera Rosa María por ti me desespera Rosa María tú tienes que volver a ir donde estará Rosa María no volverá Rosa María, ¿dónde estará? Rosa María, ¿dónde volverá? Rosa María, yo me la paso pensando Sin poderme consolar Yo me la paso pensando Sin poderme consolar Y le he buscado por todas partes Yo no le he podido hallar Y le he buscado por todas partes Yo no le he podido hallar ¿Dónde estará? Rosa María, ¿dónde estará? Rosa María, ¿dónde estará? Rosa María, ¿dónde volverá? Rosa María